Esta actividad que hacemos. 12 kilómetros y bueno, ¿de dónde surge esta actividad que hacemos? A ver, igual les voy a contar algo sobre mí, porque bueno, yo creo que es importante también saber por qué uno en la vida llega a hacer las cosas que hace. Yo creo que a mí siempre me ha llamado la atención la vida de las personas que vienen de otros lugares. Recuerdo que en el colegio, cuando era pequeña, no había personas inmigrantes porque, claro, ya hace muchos años no se veía. Perdona, te has inmutado. Es que te has inmutado. Se ha callado. Te has inmutado. Estás callada. Has apagado el micrófono. El micrófono. Se ha muteado, se ha muteado. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Vale. ¿Me habéis oído? ¿Os estaba contando? Vale. El por qué a mí me gusta trabajar con personas inmigrantes. ¿Me oís bien, verdad, ahora? Sí, sí. Vale, vale. Entonces, ¿qué digo? Cuando yo era pequeña y estaba en el colegio, no había personas inmigrantes. No había chicos y chicas que vinieran de otros países. Pero el simple hecho de que vinieran personas de otras ciudades, de otras provincias, recuerdo que ya me llamaba la atención. Y recuerdo en concreto dos hermanas que eran canarias. Que fíjate tú, venían de las Islas Canarias, que eran tan españolas y tan de aquí como yo. Pero a mí ya aquello las recuerdo perfectamente. Eran dos chicas que, bueno, me gustaba hablar con ellas y que me contaran cosas de lo que comían allí, que hacían, los juegos que tenían. Y yo creo que, bueno, poco a poco me fui interesando por el mundo de los extranjeros. ¿Me oís, verdad? Sí, sí, sí. Vale, vale. También os quería contar que yo vengo de una familia muy grande. Nosotros somos 12 hermanos. Y yo de esos 12 ocupo el lugar número 9. Con lo cual siempre he estado muy acostumbrada a estar con chicos y chicas casi de mi edad. Porque los hermanos somos muy seguidos. Nos llevamos dos años casi prácticamente entre mi hermano anterior, el que me sigue a mí y todos. Entonces, entendéis que en una familia con tanta gente, con tantos niños, siempre nos han enseñado a compartir. Y a que pocas cosas son únicamente tuyas. En lo referente a, que os digo yo, a los libros, a los juegos, a la comida, por supuesto. Todo se comparte. Y creo que eso es algo que todos tenemos que pasar por ello y aprender. Aprender mucho de las familias grandes. Bueno, esto simplemente es una pequeña introducción a por qué a mí me han gustado siempre, no sé, las cosas entre gente y mirarme con mucha gente. ¿Alguno de vosotros, bueno, no me podéis contestar, pero yo, como ha dicho José Antonio, doy por hecho que entendéis, que conocéis la asociación 14 kilómetros, que está en la calle Cisneros, muy cerquita de vuestro cole. Yo no la conozco. ¿No la conoces? Vale, pues estos días, si sabéis cuál es. Algunos de vosotros ya habéis pasado por allí. Pero bueno, para los que no lo conocéis, los voy a hablar un poco de qué consiste. Es una asociación que la fundamos hace tres años, más o menos, y ahora en junio va a hacer tres años desde que abrimos. Y la creamos, esta asociación, para atender a las personas inmigrantes que viven en Santander y que tienen las cosas muy complicadas, porque no tienen un permiso que les permita trabajar. Y si tú no tienes unos papeles, un permiso que te dice que tú puedes trabajar, entonces tampoco puedes tener ingresos, porque todos sabemos que para tener dinero a fin de mes, necesitamos haber trabajado, porque si no, ¿de dónde nos vamos a sacar esos ingresos? Entonces, intentamos ayudar a las personas que no pueden trabajar, porque no tienen ese permiso de trabajo y les ayudamos de distintas maneras. Hola, estoy viendo a un chico nuevo. Bueno, entonces... Hay que apagar la cámara y el micro. Ahora, ya está, ya lo apagó. Vale, estas personas que llegan a la asociación, que están en Santander y que anteriormente han llegado a España, muchos de ellos en barcos, en esos barcos que no llegan a ser barcos, que son unas, pues, ¿qué?, como unos botes de plástico o, bueno, unos botes de madera, muchas veces, lo que llamamos las patedas, que seguramente que lo habéis visto muchas veces en la televisión. Pues, estas personas llegan a España, pero no llegan en avión, no llegan con un pasaporte, no llegan con unos papeles que les permita trabajar, como haríamos nosotros o nuestros padres cuando vamos a un país extranjero a trabajar. Ellos no pueden trabajar. ¿Pero por qué vienen entonces? Pues, vienen porque en sus países lo pasan mal, porque en sus países no hay trabajo. No es que ellos no quieran trabajar, es que no hay trabajo. Y el trabajo que hay y que pueden hacer está muy mal pagado. Cuando os digo muy mal pagado, me refiero que hay países en el que a lo mejor el sueldo que te pagan por haber trabajado 8, 10 o 12 horas diarias no llega a 100 euros al mes. Daros cuenta que eso no son ni 25 euros a la semana. 25 euros a la semana son menos de 5 euros al día. Que cualquiera de vosotros, por supuesto no manejáis ese dinero porque tampoco tenéis edad para manejar tanto dinero. Pero si en un momento dado necesitáis cualquier cosa y se la pedís a vuestros padres para comprar material escolar, para ir al cine, que os acompañen al cine a ver una película, para comprar unas palomitas en el cine, cualquier cosa ya vale más de 5 euros. Que es lo que estas personas ganan en el mejor de los casos en un día. Y el que lo gana, que la mayoría ni eso. Entonces tenemos que entender que es normal que quieran salir de sus países en busca de una vida mejor. ¿Cuál es el problema? El problema es que tal y como está organizado el mundo, para poder ir a trabajar a un país que no es el tuyo, a no ser que pertenezcas a la Unión Europea, como pertenece a España, Francia, Italia, Alemania, si vienes de un país que no pertenece a la Unión Europea y quieres venir a trabajar a Europa, pues porque has oído que en Europa se vive bien, que en Europa tenemos hospitales, que tenemos médicos, enfermeras, auxiliares, personas que nos atienden cuando estamos enfermos, que no te roban por la calle, que tú puedes ir tranquilamente paseando con tu familia y nadie te va a robar, que tus niños pueden ir al colegio sin necesidad de tener que pagar un dineral al colegio que no lo tienes, sino que existe la escuela pública, la salud pública, existe todas estas cosas que en España y en Europa nos beneficiamos, pues estos chicos y estas chicas quieren venir, como no tienen ese permiso para trabajar en España, pues no les dejan entrar y como no les dejan entrar, ¿qué hacen? Pues entran sin permiso. ¿Qué pasa? Que entrar sin permiso y hacer las cosas sin permiso, pues nunca es bueno para nadie, porque entonces es cuando empiezan a surgir los problemas. El primero y más inmediato, el económico. Si tú no puedes trabajar, ¿de qué vives? ¿Cómo vas a pagarte la comida de cada día? ¿Cómo vas a pagarte la casa en la que vives? ¿Cómo vas a conseguir un papel importantísimo que se llama el empadronamiento, que te va a permitir tener una tarjeta sanitaria para poder ir al médico? Entonces, bueno, es muy largo y un poco complicado, no sé si os interesa o no, pero todo esto es lo que básicamente tratamos desde la asociación 14 kilómetros. Intentar que ellos entiendan la situación en la que están y cuáles son las salidas que tiene esa situación. ¿Vamos bien? ¿Me seguís? Sí, 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 vale. Bien, bien, sigo entonces. Sí. Entonces, esta asociación que, como os digo, la hemos abierto hace 3 años, es una asociación en la que un grupo de personas, empezamos siendo pocos, 30, ahora ya somos 140 casi, todos los meses pagamos una cuota, una cuota que son 10 euros, es lo mínimo que hemos puesto, es decir, todas las personas que tienen un trabajo pueden pagar 10 euros. Con esos 10 euros o 20 o 30 o 50 o lo que luego cada uno quiere pagar, ¿Para? Primera. ¿Para? 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 Ahora, hacemos pues todo lo que podemos, todo tipo de actividades que nos parece que son interesantes para estas personas. Como la mayoría de estos chicos y chicas vienen de países africanos, países subsaharianos, países también del norte de África, como Marruecos y Argelia, lo primero que necesitan, como seguramente ya todos estáis pensando, es aprender nuestro idioma. Porque hay países en los que las personas hablan francés, os voy a decir, por ejemplo, Senegal hablan francés, pero no todos, solamente los que han tenido la oportunidad de ir al colegio. En Camerún hablan francés y en una pequeña zona también inglés, pero no todos. Es que estoy oyendo a alguno de vosotros, no sé si es que quiere decir algo. No, no, que aparezca todo el mundo, las cámaras y los micros, por favor. Vale, entonces, en estos países, como no hablan nuestro idioma, o como se iba a decir, no solamente no hablan español y sí hablan francés o inglés, es que muchos de ellos hablan idiomas propios, como es el Wolof, por ejemplo, que es lo que se habla en Senegal. Y son idiomas que no tienen nada que ver con nuestro alfabeto, nada, con nuestro abecedario. Entonces, tienen que aprender las letras como se aprende en el colegio un niño de 5 o 6 años que está pasando ya primero de primaria y está aprendiendo a leer y a escribir. Muchas de estas personas tienen que aprender así, desde cero, porque no saben, porque no pueden hacer nuestro alfabeto, porque no lo conocen. Entonces, bueno, esa es la primera labor que hacemos. Dar clases de español, que nosotros lo distinguimos entre alfabetización, y luego ya una clase de español más avanzada. Para esa tarea tenemos ahora mismo 14 profesores voluntarios, porque creo que no os lo he contado todavía, pero todas las personas que trabajamos en la asociación lo hacemos de manera voluntaria. Nosotros no recibimos un sueldo a final de mes por esta labor. Hay personas que están trabajando en otros trabajos, otros no trabajan porque ya están jubilados, pero no recibimos dinero por la labor que hacemos en 14 kilómetros. Esto, desde siempre, dijimos que lo queríamos hacer de forma voluntaria. Nos gusta saber que estos chicos y chicas que vienen, queremos que sepan que hay muchas personas que de verdad se preocupan por ellos. De verdad les importa lo que les pasa, que les preocupan los problemas que tienen y que hay mucha gente queriendo ayudarles y queriendo que puedan resolver estas cosas, estos problemas que tienen. Entonces, bueno, como os decía, aparte de la clase de español, ¿cuál es el siguiente problema que nos encontramos? Que algunos de estos chicos sí que viven en otros centros, puede que estén viviendo en la Cruz Roja o en la Cocina Económica o Caritas, que les esté ayudando a pagar el alojamiento, pero hay algunos que no, que es que no encuentran otro alojamiento. Entonces, con la ayuda de nuestros socios, con la ayuda de todos los voluntarios y con la ayuda de estos chicos, hace unos meses, bueno, hace casi un año ya, porque lo hemos abierto en julio, hemos conseguido arreglar un piso que estaba en bastantes malas condiciones, un piso que, bueno, está muy cerquita también de nuestra asociación y allí lo hemos conseguido preparar para que vivan siete personas. Entonces, estos chicos, pues imaginaros la satisfacción que nos ha dado el poder darles una casa en la que todos los días cocinan, ellos tienen sus habitaciones, su salón o su salita, como hay en cualquier casa, en la que pueden ver la televisión, en la que pueden jugar, pueden charlar, pueden leer un libro, el saber que tienen esa tranquilidad de un lugar donde vivir, porque no hay cosa peor, hay muchas cosas que pueden ser a lo mejor peor que esta, no lo sé, supongo que sí, que los temas de salud siempre son los peores, pero una vez que una persona tiene ya la salud cubierta y no tiene ese tipo de problemas, creo que lo siguiente peor que te puede pasar es encontrarte en la calle y encontrar que no tienes un lugar, una cama, una cocina donde cocinar, un sofá donde sentarte un ratito a descansar y, bueno, creo que por ahí, de todas las labores que estamos haciendo, a mí, desde luego, personalmente, esa es la que más me gusta, me parece que es una buena cosa que hemos conseguido y es tan buena que ya vamos a empezar a arreglar una segunda vivienda para poder dar alojamiento a otro grupo de chicos. Ay, es que estoy hablando mucho. No quiero ser pesada y no quiero aburriros. Bueno, os voy a seguir... Está muy bien, está muy interesante. Sí, pero que no quiero cansaros hablando yo sola. Que además yo sé que hablo muy rápido, me lanzo y no callo. Bueno, ¿qué más os quería comentar? Que además de las clases de español, además de este piso que tenemos en la asociación, organizamos talleres también. Entonces, les damos clase de cocina a los chicos que están en el piso y a muchas otras personas que pasan por la asociación. Y lo hacemos con dos finalidades. Una, que hay muchas mujeres y algún hombre también, en algún caso, que en el mejor de los casos, cuando ya pueda trabajar, va a trabajar cuidando a una persona mayor, a un enfermo, a trabajar en una casa en la que haya a lo mejor unos niños porque el padre y la madre están trabajando fuera de casa. Entonces, queremos que la gente que viene a nosotros aprenda la cocina básica española porque por ahí seguramente va a poder encontrar una salida en su vida. Y el otro motivo de la clase de cocina es aprovechar los alimentos que nos entrega el banco de alimentos. Yo sé que muchos de vosotros colaboráis en las campañas que hace el banco de alimentos de recogida, tanto en el colegio como en el supermercado, cuando vais con vuestros familiares y compráis alimentos para donar al banco. ¿Qué pasa? Que tenemos que darnos cuenta que hay personas de otros países que a lo mejor le das un paquete de garbanzos y realmente él nunca ha comido garbanzos. Y vosotros sabéis que los garbanzos hace falta ponerlos en casa, con agua, hay que ponerlo de un día para otro porque si no son auténticas piedras. Entonces, a veces nos encontramos con que hay gente que te dice, es que esto yo no lo quiero, es que no sé cómo se come, qué hay que hacer con ello. Entonces, nuestras clases de cocina también van un poco por ahí, que cualquier persona que en un momento dado reciba alimentos del banco de alimentos, que no deje nada sin comer porque no sabe cómo utilizarlo, que a veces nos encontramos en esas situaciones. Entonces, bueno, damos clase de cocina. También pudimos comprar en un momento dado con unos ahorros unas máquinas de coser y les enseñamos también a coser dos días por semana. Otras dos voluntarias vienen a dar clase de costura, que es muy práctico porque por un lado te encuentras a veces gente que ya sabe coser en sus países manejando bien la máquina de coser y solo necesita, bueno, pues que alguien le pueda indicar dónde presentarse como modista, dónde ir a coser y así es una manera de detectar las personas que sí que están preparadas para ese trabajo. Y por otro lado, porque si tú tienes ropa que te dan otras personas o que la tienes tuya y está rota, si aprendes a coserla, imagínate el dinero que te ahorras. No necesitas que nadie haga ese trabajo por ti y estas personas es lo que necesitan, poder salir adelante con lo poco que tienen. También tenemos una huerta, no sé si alguna vez habéis ido con José Antonio o con algún profesor a conocer las huertas, los huertos ecológicos del ayuntamiento, los que están arriba en la finca Altamira. Han ido con algún curso, pero no, últimamente no hemos ido hasta allá. ¿Todavía no habéis podido ir hasta allí? Algunos solamente que lo conocéis, pero la verdad que es un sitio precioso. Yo no sé si alguno de vosotros está en clase de música en el conservatorio, cerca del conservatorio, entre el conservatorio y el colegio Los Salesianos, si os fijáis, ahí hay un parque preciosísimo y hay unas huertas pequeñas. Entonces, el ayuntamiento cede esas huertas a distintas asociaciones y a personas que ya están jubiladas y que, bueno, pues les gusta ese trabajo y les viene bien también, pues están en contacto con la naturaleza. Entonces, nosotros hace dos años le solicitamos un huerto de estos al ayuntamiento y nos lo cedió. Y ahí lo tenemos. Y la verdad que, hombre, la pena es que es muy pequeñín y no podemos realmente hacer mucho trabajo en él. Pero, bueno, vamos haciendo cosas. Y también estos chicos nuestros van aprendiendo, pues, el trabajo de la huerta. Que para esto, por supuesto, también contamos con otros dos voluntarios que nos ayudan. ¿Qué más hacemos? Hacemos muchas salidas por la ciudad. Lo mismo que hacéis vosotros salidas con José Antonio y con otros profesores. Pues nosotros, aunque trabajamos con personas adultas, también visitamos museos. Hemos estado en la Feria de las Naciones en verano. Hemos ido al barrio Pesquero el Día del Carmen, pues para que vieran un poquitín por la procesión del Carmen. Porque nos parece que también ellos tienen que conocer las cosas típicas de nuestra ciudad. Lo mismo que ellos cuando vienen, nos gusta que nos cuenten cosas de sus países, las fiestas, costumbres de sus religiones, de la comida que hacen. Es muy interesante. De verdad os lo digo, que trabajar con personas de distintos países es muy, muy, muy interesante y muy gratificante. Porque aprendes mucho, mucho de los demás. Cuando antes os contaba que a mí de pequeña siempre me gustaba, bueno, pues la gente que venía de fuera. Nos conté que cuando yo tenía 22 años, ya era mayor, ya podía viajar sola. Pero curiosamente no había salido nunca de España a los 22 años. Y decidí que yo quería ir a ver un poco de mundo, quería saber qué pasaba por ahí fuera. Y conseguí a través de una amiga de mis padres, una familia en América, en Estados Unidos, muy cerquita de Nueva York. Tardábamos 40 minutos en el autobús de mi casa a Nueva York, a la ciudad, a Manhattan. Y conseguí esa casa para ir allí a aprender inglés. Y yo me quedaba viviendo con esta familia y a cambio le cuidaba a los niños pequeños que tenía. A mí siempre me han gustado mucho los niños, pues me pareció un trabajo precioso y muy bien. Total, que cuando llegué allí descubrí que eran una familia judía que yo nunca, no tenía, vamos, sí, por supuesto, has oído hablar de los judíos, igual que oís hablar de los católicos, de los musulmanes, de los budistas. Pero yo nunca había tenido trato con una persona judía. Bueno, pues aprendí muchísimas cosas y me encantó vivir con ellos y ver cómo no hay una religión que sea la buena y la única. Todas valen y todas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Puedes pertenecer a una religión, puedes no pertenecer a ninguna religión, que es libre. Aquí lo único importante es que cada uno sea feliz haciendo el bien a los demás. Ya no digo no haciendo el mal, sino haciendo el bien a tu alrededor. Y yo con esta familia que era tan diferente a la mía, que pasaban cosas que a mí me resultaban muy curiosas. ¡Fernando! ¡Fernando! A ver, tenemos a alguien por ahí hablando. Silencio, por favor, los micros. Venga. Os cuento, por ejemplo, de cosas así que a mí me llamaba la atención de esta familia judía. Ellos no pueden comer en la mesa, no pueden mezclar productos lácteos, nada que venga de la leche, yogur, mantequilla, queso, con carne. Porque, bueno, pues hay algo en su religión que dice que no se puede mezclar. Y entonces tienen cubiertos y vajillas diferentes para comer todo lo que tenga algo de lácteo y lo que tenga carne. Son cosas que son una bobada, que dices, bueno, pues, ¿qué más da? Pero hay gente que esas cosas las critica y se ríe de lo que los demás hacen. Y critica que los musulmanes ahora precisamente están celebrando su fiesta de ramadán. Que estos días, durante un mes, ellos no comen durante las horas de sol. Simplemente comen cuando se hace la noche, cuando cae la noche. A mí me da igual que coman o no coman, si a ellos les parece bien. Yo cuando era pequeña recuerdo que los viernes en mi casa no se podía comer carne. Porque cuando éramos pequeños, en aquella época, bueno, pues la religión cristiana decía que los viernes no había que comer carne. Y se comía pescado, pues muy bien, pues no pasa nada tampoco, no hacíamos mal a nadie. Con esto lo que os quiero decir es que todos tenemos que entender las creencias de las otras personas, de otras comunidades, de otras culturas. Son tan buenas como las nuestras. Siempre y cuando, por supuesto, no hagan daño al prójimo. Pero eso es que es ley de vida, eso todos lo entendemos. Eso no tiene nada que ver con una religión, el hacer daño. Entonces, bueno, simplemente con esto lo que quiero es que deciros que conocer la vida de los extranjeros, sus culturas, su forma de vivir su día a día es muy interesante. Y que yo, desde luego, os animo a todos a que cuando tengáis esas oportunidades en el colegio, haciendo deporte, a los que vais, si tenéis oportunidad de charlar con chicos y chicas de vuestra edad y que os cuenten cosas interesantes de sus países, vale la pena. Vale la pena porque vais a aprender mucho y os vais a dar cuenta de que el mundo no es solo lo que vemos aquí en Santander. En Santander vivimos de cine, vivimos de lujo, no nos falta de nada. Unos podemos tener más, otros podemos tener menos. Las casas, los lujos que uno pueda tener, lógicamente no son exactamente iguales en cada casa. Pero lo importante que es la educación, la salud, el bienestar de nuestras familias, entiendo que eso es igual para todos y desgraciadamente fuera de España y fuera de Europa no es así. No es así y hay gente que lo pasa muy mal, hay gente que sufre mucho y ya simplemente por ese hecho de que están sufriendo porque han nacido en el lugar en el que les ha tocado nacer, no por otra cosa. Lo mismo que yo digo, yo me considero una afortunada, no me falta de nada, mi vida es preciosa, pero en realidad tuve mucha suerte porque me tocó nacer aquí y no me tocó nacer en un país en guerra, no me tocó nacer en un país en el que la miseria es lo único que ves por todas partes. Entonces, simplemente por el hecho de que yo he tenido esa suerte de nacer aquí, creo que me debo un respeto enorme a las personas que no han tenido esa suerte, que han nacido en países maravillosos, en países ricos, pero que la corrupción, la historia y el malhacer de muchas, muchas personas han hecho con que vivan en la más absoluta miseria y desgracia. Bueno, pues muy bien, estupendo, ya hay varias preguntas que vamos a poner ahora en mosaico para ver un poco a todos los que están y ahora, ya sabéis, levantando la mano, Jimena ha pedido la palabra y después Sara y después vamos dando la palabra a cada uno. Sí, activáis, desactiváis los demás el sonido y ahora Jimena. A mí me gustaría saber, porque claro, esto solo lo tenemos en un lugar, concretamente en la calle Cisneros. ¿Os gustaría hacerlo más grande? Imagínate que viene más gente y no podemos eso. ¿Os gustaría incluso trasladarlo a otros países, a otros países, nacionalidades? Como por ejemplo, yo qué sé, que no solo se quede en Cantabria, que no solo se quede aquí en Santander, que se vaya a Madrid incluso. Vale. Pues mira, Jimena, a ver, como dice José Antonio, 14 kilómetros tiene algo que le hace bastante diferente a la mayoría de las ONGs tradicionales que podemos conocer. Y es que todas las personas que colaboramos en ella somos voluntarios y además el dinero que recibimos para poner en marcha todos estos proyectos, los talleres, el piso, pagar el local, pagar las clases de cocina, porque hay que pagar muchas cosas, no lo recibimos del gobierno, no lo recibimos de una subvención, sino que lo recibimos de personas particulares. Personas como cualquier adulto, podría ser cualquiera de vuestros padres, José Antonio, yo, cualquier persona que veas, que dices, que ves por la calle, puede ser un socio nuestro. Lo único que le pedimos es que nos paguen 10 euros al mes y lo único que sea mayor de edad, que tenga más de 18 años. Con eso cualquier persona puede colaborar. Entonces, que si podemos llevar esta asociación al resto de España, claro, nosotros tenemos una capacidad pequeña, precisamente por lo que te digo, porque manejamos un volumen de dinero pequeño, pero con ese dinero pequeño que manejamos, estamos haciendo cosas increíbles, increíbles. Nuestro lema, a mí me gustaría si un día pasáis por la asociación, ahora, aunque está cerrada, bueno, hoy voy a ir, luego os cuento por qué tengo que ir, pero aunque está cerrada, en el escaparate hay una frase, que me gustaría que la leyerais, que es de un escritor muy famoso, Eduardo Galeano, y dice una cosa muy bonita, que seguramente la habéis oído en alguna otra ocasión, porque se utiliza mucho, es tan bonita que muchas personas la utilizamos, que dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y nosotros, en 14 kilómetros, creemos, vamos, firmemente, muy, 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 mucho, creemos en esa frase. No queremos llegar a todos los inmigrantes de España, porque somos conscientes que no podemos. Queremos llegar a unos pocos, pero queremos que esos pocos, de verdad, lleguen a conseguir su... Eso es. ¿Qué se sienta a ayudar a todas estas personas? A ver, vuelva a repetir la pregunta. No te he escuchado, perdona. ¿Vuelva a repetir la pregunta? ¿Qué se sienta a ayudar a todas estas personas? Muy bien, Sara, muchas gracias. Pues, te sientes muy bien, sinceramente. Yo, cuando estamos en pleno invierno, y eso que hemos tenido un invierno tan bueno, que no me vale para estos últimos meses, pero tú imagínate en pleno invierno, un domingo por la mañana, que te despiertas en tu cama, con la casa caliente, sin nada de frío, con el desayuno esperándote en la cocina. Yo, durante muchos años, porque aparte de esta asociación que he creado, esta, 14 kilómetros, yo he trabajado 10 años anteriormente en otro lugar, atendiendo inmigrantes. Ahí sí trabajaba, ahí sí que ganaba mi sueldo. Ahora no. Tú sabes lo que es despertarte por la mañana y pensar, madre mía, pero si es que tengo a este chico o a esta chica o a esta familia en la calle, ¿sabes? Que dices, ¿cómo es posible que haya gente en la calle y yo esté aquí también? Entonces, ¿qué sientes? Pues, una satisfacción enorme el decir, les estoy ayudando, no puedo hacer mucho, no le puedo conseguir los papeles para trabajar, a lo mejor ahora mismo, pero si insisto y trabajo y hablo con ellos a diario y me preocupo por ellos, no solo yo, cuando digo yo, hablo de todo el equipo, de todos los voluntarios, si seguimos trabajando con ellos, claro que vamos a llegar al objetivo final. ¿Sientes una plena satisfacción? Esa es la respuesta. Perdóname, José Antonio, y Sara, también te quería decir, y a veces frustración, también, porque claro, no todo es tan bonito, no conseguimos todo aquello que nos gustaría. Hay veces que por varios motivos las cosas se tuercen y entonces es cuando te sientes mal. Pero bueno, somos humanos y eso contamos con ello, nunca sale todo bien. No, era Alba la que te ha preguntado. Ay, perdón, Alba. Sara Lacal. Sara Lacal ha levantado la mano, luego Emma. Y luego Matilda. A ver, Sara, Lacal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sara? Bueno, pues Emma, entonces. ¿Qué? ¿Sabes qué le pasa a la gente que normalmente vive en la calle ahora en cuarentena? Sí, hola. Sí lo sé, mira, afortunadamente la gente que vivía en la calle, estos días, como ya podéis empezar a salir, seguramente te habrás fijado que ya no ves gente viviendo en la calle, porque desde que se inició la cuarentena, aparte del centro de acogida Princesa Leticia que ya existe, que está en Santander, en una zona que se llama Candina y que recoge a estas personas, han abierto dos centros más para acoger a las personas que viven en la calle. Entonces, supongo que incluso no ha sido voluntario y yo me imagino que incluso algunas personas que por algún motivo no quisieran ir a estos centros, han tenido que ir obligatoriamente, porque si todos teníamos que hacer una cuarentena y quedarnos en casa, ellos lógicamente también. Y si no tenían casa, pues entonces el Ayuntamiento de Santander o incluso el Gobierno de Cantabria ha tenido que asumir esa responsabilidad y conseguir una casa para estas personas. Esto, Sara de Quinto A, yo creo que ahora sí que podía, antes se le pasó el turno, pero a ver, Sara. ¿Ya está disponible, Sara? ¿No? Pues bueno, pues pasamos entonces a Matilda. Matilda. Pues que mi padre es musulmán. Ah, espera, está Sara ahora, es Sara, sí. Dime, ponle la cámara si quieres, Sara. ¿Sara? Pues está en el Ramadán y como tú decías, los judíos tienen esa tradición, pues los marroquíes tienen la tradición de no comer cerdo. Sí, y es muy interesante, ellos tienen dentro de su religión, hay unas normas que siguen, una de ellas efectivamente, y tú lo conoces bien, entonces, es que no comen cerdo. Y otra, entre muchas otras, pero otra, es que estos días celebran el Ramadán. Y los judíos, como os contaba, también tienen una fiesta que ahora mismo, no me estoy acordando del nombre, lo mismo, que también hacen ayuno durante el día. Recuerdo que en aquella casa en la que yo vivía, para pasar esas horas de ayuno, solamente podías comer unas galletitas, quedan como galletas de agua y sal, se llaman, sin nada más, que a mí me encantaban, por cierto. Matilda, vamos a ver si le damos la palabra a todos los que podamos. Matilda, pon la cámara si quieres y si no, haz la pregunta. No, que ya han hecho la pregunta que iba a hacer yo. Ah, ya la han hecho, vale, perfecto. Pues hay alguien desconocido que no se ha puesto nombre, que no sé quién es, que ha pedido la palabra antes de Jimena otra vez. ¿Alguien que ha pedido la palabra y no se ha puesto el nombre? ¿Nada? Yo, yo. A ver, ¿quién es Yo, yo? A ver, di, ¿quién eres? Aníbal. Aníbal, va, pues venga. Que en la asociación, ¿cuántas personas sois alrededor? Vale, mira, en la asociación, a ver, voluntarios, personas que estamos allí cada día dando clases de todas estas actividades que os he dicho o atendiendo a las personas de otra forma, somos ahora alrededor de unas 35 personas voluntarios. Lo que pasa es que en cada turno, pues a lo mejor estamos nada más dos o tres, ¿sabes? Pero entre todas las actividades que hacemos hay unos 35. Luego, personas socias, porque claro, en la asociación también distinguimos el voluntario que está allí y el socio que es el que aporta ese dinero para que todo pueda funcionar. Somos alrededor de 140 personas, porque los voluntarios también son socios, además. Y luego, usuarios, hombres y mujeres que vienen a la asociación buscando un tipo de ayuda, que puede ser muy diversa. Ya te digo que desde clase de español hasta asesoría en el tema de sus papeles y sus permisos de trabajo y residencia, atendemos una media, pues te diría al mes una media de 40 personas. ¿Vale, Aníbal? A ver, Jimena, levanta la mano también. Jimena, a ver. Que alguna vez habéis intentado hablar con Gema igual para intentar que os dé ayudas o un poquito más de dinero para, bueno, pues para intentar, como tú has dicho, disponer de ese piso, disponer de ese piso un poquito antes o algo por el estilo, porque... A ver, te digo, hablar con Gema igual, claro, con nuestra alcaldesa, se puede hacer. A ver, claro. Uy, ¿me oyes bien? Sí. No lo hemos hecho, te digo. En ese sentido no lo hemos hecho porque desde que constituimos la asociación decidimos que no queremos pedir subvenciones. ¿Y por qué no queremos pedir subvenciones? Porque las subvenciones tú entiendes que es el dinero que te da tanto el ayuntamiento de tu ciudad, en este caso Santander, o el gobierno de Cantabria a través de los servicios sociales o de la consejería que corresponda, es un dinero que te da para hacer una serie de actividades que a lo mejor nosotros creemos ahora mismo que no son las que nosotros necesitamos. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú pides una subvención, tú tienes que ceñirte, a ver si me entiendes bien, tienes que ceñirte a eso para lo que te dan la subvención. Y luego lo tienes que justificar. A nosotros nos gusta trabajar de otra forma, nos gusta trabajar con las necesidades que la persona tiene en el momento. Si nos llega una persona y nos dice, pues mira, como nos ha pasado hace muy poco tiempo, a mi madre que vive en un país africano, es una señora de 80 años, está cuidando a mis hijos, a mis sobrinos, a mi hermana pequeña, ha salido a la calle a hacer la compra y le ha atropellado un coche. Está en un hospital en el que prácticamente no la pueden atender porque es una auténtica miseria de hospital y necesito urgentemente 100 euros para poder mandarle para que alguien la atienda. Nosotros, gracias a esa ayuda que nos dan los socios, podemos disponer de ese dinero así. Y le decimos, pues confío en ti, sé que no me estás engañando y sé que lo necesitas. Toma los 100 euros y envíalos inmediatamente a tu madre. O en muchos otros casos te podría poner de necesidades que surgen de una persona que viene y me dice que le ofrecen un trabajo en Reynosa, pero no tiene 20 euros para pagarse el autobús para subir a esta Reynosa. Pues se lo damos así, le decimos, toma, te vamos a dar este dinero porque confío en ti y sé que lo vas a aprovechar bien. Entonces, tienes razón, entiendo lo que quieres decir, podríamos tener más dinero, pero en este caso lo que queremos es disponer de ese dinero de la manera que nosotros creemos que es más importante. A ver si lo he entendido bien. Si tú le pides una subvención a la alcaldesa, no puedes decir simplemente que es para una ONG y mostrarle todo lo que estáis haciendo allí. No es tan fácil. Pues es que estamos haciendo esto y esto, o sea, solo puedes escoger, bueno, escoger, solo puedes poner una cosa con la que vas a pagar ese dinero. Por ejemplo, en el piso, solo podrías hacer el piso. Eso es. A ti te dan un dinero para hacer esa cosa en concreto, ¿sabes? Además, mira, Jimena, yo te contesto también de alguna forma, pues el tema de 14 kilómetros es distinto a casi todas las, bueno, yo creo que es muy diferente a todas las ONGs que conozcas por ahí. Las ONGs que dependen del dinero que les dan el ayuntamiento, el gobierno regional, el gobierno de España, pues tienen que decir las cosas que al final interesan al que les da la subvención. O sea, esto quizás no lo entendáis y lo tendríamos que explicar un poco más despacio, ¿no? Pero 14 kilómetros es independiente totalmente. No depende del dinero que le dé ni un ayuntamiento ni el gobierno regional ni nadie. Depende de sus socios nada más. Pero es que... Y de sus voluntarios. Y eso da... Yo ya no... Dime, dime. Yo ya no digo depender, sino ayuda, o sea, una ayuda. No decir, si el ayuntamiento no me da, yo no puedo seguir con esto. Bueno, es un tema más largo y más complicado de hablar. Vamos que ha levantado Alba. Lo entiendo, lo entiendo. Ha levantado Alba. Quítate la cámara, Jimena. Alba, dime. ¿Alba? ¿Os cuesta mucho enseñar a todas estas personas? Vale. Mira, Alba, me dejas, por favor, un segundo. Antes de contestar, te quiero aclarar una cosa de la pregunta de Jimena, una cosa rápida. Nosotros... ¿Os cuesta mucho enseñar a todas las personas? Vale. Bueno, te voy a responder primero. ¿Nos cuesta mucho enseñar? Depende. Hay gente que cuesta muchísimo. Porque tú imagínate lo difícil que es aprender un idioma. Vamos a suponer uno de estos chicos subsaharianos que ya tiene, que ya es mayor. Vamos a poner que tenga 35 años. Y nunca, nunca, nunca ha pisado un colegio, una escuela. Nunca. Nunca ha tenido un lápiz en su mano. No sabe escribir, no sabe hacer los números. Bueno, los números sí, porque los números se sabe a nivel mundial. Pero no sabe escribir, porque tampoco ha escrito en su idioma. No es lo mismo enseñar un idioma a una persona que sí sabe leer y escribir en su propio idioma, que enseñar a una persona que no sabe leer y escribir en su propio idioma. ¿Me entiendes la diferencia? ¿Me has oído, verdad? Sí. ¿Me has podido escuchar? Entonces, igual a veces nos encontramos con personas que llevan en España 8 años y hablan perfectamente o casi perfectamente nuestro idioma. pero nunca fueron a la escuela, con lo cual les cuesta muchísimo. Y en esos 8 años no han sido capaces, porque tampoco han puesto ellos a lo mejor el tiempo necesario y la dedicación que se necesita o porque no han tenido esa oportunidad y todavía no saben leer ni escribir. Y en cambio hay otros. Por ejemplo, las personas que vienen de países del este, que vienen de Rusia, de Ucrania, de Rumanía, aprenden rapidísimamente, aunque vienen sin hablar nada, pero a los 2 meses pueden estar ya comunicándose y escribiéndose. Hay otras personas que llevan en España, lo que te digo, 8 años y todavía no saben leer y escribir. Entonces, cada caso es un mundo. Lo mismo que cada alumno en el colegio es un mundo. Por eso hay que dedicar individualmente mucho tiempo a cada uno. Vale, vamos a ver si vamos a meter todas las preguntas que es y respuestas rápidas. Sara de QuintoA otra vez quería hablar. A ver si ahora puedes ya. Sara, ahora. Que si vosotros ayudáis a niños, por ejemplo, son que vienen con sus padres y han cruzado la frontera y vienen los padres con los niños, vosotros les ayudáis. Vale. Sara, mira, en principio no, porque estamos trabajando, nos estamos centrando mayoritariamente en los adultos. Pero cuando trabajamos con una persona adulta que sí que tiene un niño y tiene algún tipo de necesidad, pues de apoyo escolar, por ejemplo, en casos muy, 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 muy específicos, sí lo estamos haciendo por el bien de toda la familia. Y luego les estamos ayudando a los niños en algo que todavía no os he hablado, que es algo que ahora en 10 minutos me tengo que ir corriendo, en el reparto de alimentos del banco de alimentos. Que luego, si queréis, cuando me queden 5 minutos os cuento lo que estamos haciendo ahora mismo, en la actualidad. Natalia. Natalia. Que cuando empezaste había mucha gente que lo necesitaba o mucha gente que llegaba. Natalia, sí, sí, claro. Es que continuamente están llegando personas, continuamente llegan. Y luego os quiero hablar de un grupo de personas específico también en el que nos estamos volcando últimamente. Y son chicos que llegan a España con 15, 16 años, 17, y entran a vivir en un centro de menores. Que seguramente habéis oído hablar de ello. ¿Qué pasa? Que ellos pueden estar en ese centro hasta el día que... Mi madre trabajó en uno, en un centro de menores. Qué interesante. Entonces, seguramente sabes mucho de este tema. El día que cumplen 18 años ya tienen que abandonar el centro. Y nosotros nos encontramos con casos de alumnos que tenemos que vienen a nuestras clases de español y que ya sabemos que el día que cumplen 18 años tienen que salir de ese lugar en el que están viviendo y tienen que buscarse la vida. Para esas personas estamos ahora trabajando y queriendo preparar una segunda casa para poder alojar a alguno de estos chicos. Que sabemos que en los próximos meses se van a encontrar en esa situación. Que no tienen dónde ir. Y perdona, Natalia, aprovecho también otra cosa que no os he dicho y es muy interesante. Que tenéis que entender que estas personas que vienen en las pateras no han salido de su casa hace dos días y acaban de llegar a España. A lo mejor salieron de su casa hace cuatro o cinco años. Que es el tiempo que han tardado en atravesar África. Que muchos de ellos lo hacen andando y en autobús y en coche poco a poco hasta que se van acercando a Marruecos y allí esperan a poder entrar en España. Y eso les puede llevar años. Así que cuando conocemos aquí un chico que tiene 19 años tenemos que verle con ojos de que salió de su casa siendo un niño, siendo un menor. Y a veces nos encontramos con situaciones muy curiosas que nos preguntan. Claro, nosotros nos tienen como sus madres y sus padres porque realmente hace muchos años que no les ven a sus familias. Todo lo que les pasa, hasta la cosa más que nos parezca más tonta, nos lo preguntan. Porque ellos no saben qué tienen que hacer. A ver, hay uno que no ha puesto el nombre, que ha pedido la palabra y después Semma. A ver quién es el desconocido. Yo, yo, otra vez. Otra vez yo. Venga, yo. ¿De qué países vienen más personas, más o menos? Mira, yo te voy a decir de qué países atendemos nosotros más en 14 kilómetros, ¿vale? Porque como os digo, nosotros, la mayoría de los usuarios que tenemos vienen de África. Entonces, gran mayoría de Senegal, Camerún, Ghana, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Angola y Argelia y Marruecos. Eso es. Y luego, así de vez en cuando, nos encontramos con alguien de Rumanía, con alguna persona latina, que por algún motivo, personas sudamericanas, de países latinos, pero que todavía no saben leer y escribir. Tenemos dos casos en este momento. Última pregunta de Emma. Pues que no, se me había ido el internet cuando me has contestado a mi pregunta. Ay, perdona. ¿Cuál, Emma? Que cuando me contestaron a mi pregunta, se me fue justo el internet. Y no sé si me lo volviesen a contestar. Dímela otra vez, por favor, Emma, que no me acuerdo. ¿Qué le pasa a la gente cuando normalmente vive en la calle y que ahora estamos en cuarentena? Vale. Pues los que estaban, ahora, durante el tiempo de la cuarentena, esas personas han podido ir a vivir a tres centros ahora mismo. Uno que ya existía en Santander, que es el centro de acogida Princesa Leticia. Pero han abierto dos centros más en la provincia para alojar a esas personas. Así que por ahí, no estés preocupada que estos días de cuarentena, por lo menos durante la cuarentena, están bien atendidos. Que no es suficiente, claro. Tendrán que estar atendidos durante todo el año. Pero de momento en la cuarentena, estate tranquila que están bien. ¿Vale? Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Pilar. Ahora ya podéis activaros el micro todos y entonces os activáis el micro y le damos un aplauso. Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado. Me ha gustado mucho y me ha encantado. Ojalá que os hagamos... Que ya hemos salido del todo de la cuarentena y que ya volvemos todos a nuestras vidas. ¿Vale? Así que nada. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias por estar aquí. Adiós. 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 Adiós.